buenas tardes chicas como estamos muy bien claro que sí bueno pues aquí estamos una tarde más en nuestro directo diario de las 4 de la tarde hoy os traemos colores súper alegres blusas preciosas pantalones de primavera que te muere y todo súper combinado bueno hoy traemos esta combinación que habéis visto subirla a instagram y a facebook es una auténtica pasada y nuestra camiseta del pelícano que se me olvidaba cómo se llamaba este animalillo y lo he tenido que buscar hace poco a ver cómo se llamaba porque no sabía si era un loro pelícano yo no lo sabía pero bueno una camiseta súper súper chula mirar qué bonita qué caída tiene vale y qué corte tan impresionante para hacernos una figura de 10 ok así que nada hoy os vamos a enseñar ropa para combinar para colores alegres y para que estos días nos den una energía positiva que no la pueda controlar nadie así que es fenomenal una blusa súper chula que la voy a combinar con varios pantalones para que veáis lo bonito que el colorido que tiene y el partidazo que se le puede sacar ok para las que no nos conocéis yo soy erica y como siempre mi compañera no os va a enseñar la ropa tras que yo me la pruebe ok nuestra página web www.ikashop.es en nuestro canal de youtube vale donde podéis ver un vídeo tras otro y coger mogollón de ideas para las combinaciones simplemente con que pongáis en youtube erica shop y veréis ahí una reproducción de nuestros directos con los enlaces debajo en los cuales podéis ver las prendas que llevamos puestas en nuestra página web maravilloso verdad pues ya está empezamos el directo y si hay algo que os gusta y no sabéis qué talla elegir tenéis a vuestra disposición a dos asesoras de imagen a noe y a erika que simplemente con escribirle al whatsapp y pasarle las medidas de pecho cintura cadera altura o alguna cosita más que os pidamos nosotras sabremos cuál es vuestra talla y qué ropa os recomendaremos según vuestra forma del cuerpo ok así que empezamos el directo la primera combinación esta blusa tan chula larguita que tapa bastante el culete genial de manga yo llevaría la talla más pequeña tiene muchísima caída y me la he combinado con el legging porque hace una combinación increíble vamos que parece que lo hayan hecho a juego y que sea de la misma casa pero no no lo es cada una es de una casa así que fenomenal como queda de bonito el pantalón con esta camiseta estiliza muchísimo os voy a dejar con nuez que yo voy a combinarlo con otro pantalón buenas tardes chicas qué tal cómo estáis qué os parece esta blusita y yo que me pensaba que era un tucán erika un pájaro un pájaro verdad chicas mirad qué chulo lleva unos brillitos si os fijáis precioso los detalles en el hombro trenzado unos colores súper vivos un tejido espectacular con mucha caída su precio 39,99 las tallas desde la m hasta las 7 x el vale chicas ahora el leyes el leyes es de un punto fino lleva una gomita elástica en la cintura son súper elásticos esto que después voy a buscarlo y me queda intrigado le vamos a poner un pelitú que entre tucán y pelícaro un pelitú el leyes lleva las mismas cintillas que la camiseta aunque como ha dicho erika son de diferente casa la precio 29,99 las tallas desde una 40 42 hasta una 70 fenomenal no es pues ya estoy aquí chicas con otra combinación y en este caso he combinado el pantalón color naranja vale el coral el que saqué ayer también en el directo con la camiseta que lleva bolsillo el pantalón es una auténtica pasada es un efecto como lino pero no es lino porque ya sabéis todas las que me conocéis que yo el lino lo odio porque se arruga a morir y es como que las prendas pierde el encanto que tiene entonces lo he combinado por los tonos naranjas con el pantalón porque hay muchas de vosotras que no os gusta llevar es un pantalón ajustado pues te queda fenómeno queda pierdecita suelta súper fresquito para las que sea súper calurosas y el otro día me preguntaba una clienta que ya suda mucho que si este pantalón se le hacía el mojado no se lo hace porque lo comprobamos vale así que lo podemos garantizar porque mojé la prenda en su totalidad para ver que no se quedaba humedecido vale fenomenal como queda de chulo combinado con este pantalón que comodidad tan bonita cómo estiliza la figura y qué colores tan alegres para el tiempo que viene pues nada vamos a por otra combinación chicas el pantaloncillo cintura elástica lleva trevilla vale una gomita también en lo que es la parte de la cintura su precio 35,99 las tallas desde una 40 a 42 hasta una 60 y dos 60 y 4 lleva bolsillo el tejido es como si fuese un lino pero que no se arrugan nada no nos gustan las arrugas chicas os repito hemos dicho que es un tucán ¿no? un peli tucán un peli tucán el precio de la blusita 39,99 tiene un tejido que es asombroso súper suave un estampado genial para la temporada precio creo que lo he dicho 39,99 las tallas de la M hasta las 7XL ya estoy ¿no? bueno ahora he combinado esta preciosa camiseta con nuestro pantalón blanco vaquero de Only ¿te lo he puesto ahí? sí que ya sabéis es talle alto ¿ok? queda genial súper cómodo y lo he combinado con esta blusa que queda muy muy chula y con el chalequito que le da un color y un aporte impresionante a este lucazo ¿a que sí? me fascina chulísimo vamos por otro chicas el pantaloncillo de Only de luneta elástico fijaros por el astán que tiene bolsillo en la parte de atrás y la parte de adelante también llevaría los dos grandes y el pequeñito su precio 34,99 las tallas desde la 40,42 hasta la 54 por tallaje del fabricante por medida 56,58 pero ya sabéis chicas lo importante es decir vuestro contorno de pecho cintura y cadera y os decimos la talla exacta que necesitáis porque cada fabricante talla de una manera voy a enseñaros también el chalequillo el chalequillo el chaleco es del mismo tejido que el pantalón anterior y el mismo tono lleva bolsillo una lazada en la parte de atrás que la podemos poner así para que quede abierto o ponerlo en la parte delantera las tallas desde una 40,42 hasta una 64,66 y el precio 49,99 que pasa la Erika que se está riendo mucho es que no imagináis chicas vosotros habéis la directa desde fuera pero ahora mismo no he probado quería vestirme tan rápido que quería meter la cabeza por aquí bueno un conjunto súper chulo este pantalón tan bonito combinado con la blusa mostaza y el chaleco que queda genial genial es que me río por no llorar ay dios bueno mirad que bonita queda esta blusa tanto por dentro como por fuera queda genial y nada podéis llevarla con el chaleco o no dependiendo de como más vetezca vosotras es muy bonita el pantalón es del mismo tejido mira se están riendo es que tenemos que hacer un vídeo de tomas falsas estaría guay estaría es que vosotras veis desde aquí fuera lo que es el directo y ya está pero vosotros me imagináis a mí dentro del probador intentando meter la cabeza por aquí como no me entraba lo he intentado he intentado por aquí por ir rápido joder me ha crecido la cabeza no me cae por ningún agujero en fin bueno mirad que chula queda super bonita larguita y lleva una apertura bueno hace forma así redondeada en los laterales preciosa que si super super bonita y el pantalón es super cómodo desde el mismo tejido que el que sacó la marca de Flores Muñoz el año pasado pero han caído en el inteligente de hacerle una cremallera vale así que vamos a por el siguiente yo mi chalequillo no hay que no deje cosa en medio vale se agradece que luego no encuentro las cosas mira que tejido más chulo que estampado más original tiene este pantalón como dice Erika ya lo fabricó el año pasado pero la cinturilla era de Animal Print y no llevaba lo que es el botoncillo y la cremallera vale este si lo lleva y la cintura elástica vale así que esta genial claro que estampado más original su precio chicas 45,99 las tallas desde una P que sería como una 38 hasta una 50 52 la blusita de la alcordia si cae una pecha llevaría la la manguita o sea el brazo sería por aquí no la cabeza por aquí como Erika la tenemos disponible en este tono su precio 29,99 las tallas lo mismo desde una 38 hasta una 50 52 ya sé bien pero yo yo sé lo que pasa ahí dentro yo sola bueno chicas aquí he combinado ahora el pantalón con una camiseta muchísimo más informal y una camiseta que si realmente me acerco y la veis creo que en el directo no vais a apreciar la calidad que tiene porque es como un algodón muy trabajado vale que tiene muchísima caída que es súper fresquita y lleva una zona en la parte de abajo que puede ser tirada de manera que te la blusas un poquito vale o podemos dejarla suelta completamente yo soy súper adicta a estas camisetas pero porque cada día que pasa yo soy más exigente con los tejidos el otro día se lo comentaba a una clienta aquí en tienda que nos decía que le encantaba muchísimo la calidad de nuestra ropa y yo le decía que es verdad que yo cada vez cada año que me voy especializando un poquito más cuando hacemos los pedidos exigimos más la calidad de la prenda de que cuando la laves siempre tenga la misma textura entonces para nosotros es una gran garantía que cuando la ropa os llega a casa nos digáis joder es que me encanta porque la calidad que se ve en persona es mucho mejor que la que se ve en los directos o incluso en los vídeos que nos grabáis eso para nosotros es como un certificado de calidad porque es como que os sorprenden las cosas mejor cuando la veáis en casa es fenomenal porque si ya os decidí a comprarla es porque ya os ha gustado en nuestras puestas así que fantástico bueno pues esta sería la segunda combinación la camiseta es una auténtica pasada y como la veis tiene muchísima caída y eso que es una camiseta de algodón vamos por otra chicas pues la blusita la acerco para que veáis el color tan chulo que tiene ¿vale? y la caída su precio sí que es 29,99 las tallas desde una S hasta una doble XL llevaría como ha dicho Erika para anudarla aquí en la parte de abajo y ponerla blusada también la podemos poner y también lo que es la parte del cuello también se puede hacer más pequeña ¿veis? precio creo que ya lo he dicho 29,99 las tallas desde la S hasta la doble XL chicas el pantalón 45,99 como he dicho antes cinturilla elástica ¿veis? lleva trebilla y también lleva el pantalón y o sea el pantalón botón y cremallera las tallas desde una 40 42 no piensan en la 38 desde la 38 hasta la 50 52 ese pantalón me valdría me valdría a mí por medida mídelo cintia hasta la 52 por ahí pero es que yo no me acuerdo las medidas que tiene ¿tienes una SG? mídelo mientras mientras yo y se ve mis pantalones mientras de paso bueno chicas pues aquí estamos con otra combinación en este caso voy a combinar esta blusa tan chula ¿vale? que ha venido con una piña en el centro un tejido que tiene una caída impresionante me fascinó vaya me fascinó esta camiseta cuando la vi por la caída y porque tiene tapada la parte que normalmente a las mujeres se nos pone antes fea ¿vale? como veis tiene súper perfecto el tema del tirante ancho ¿vale? porque así podemos llevar nuestra ropa interior súper cómoda tiene muchísima caída tapa el culete y luego tiene un color súper alegre y la parte focal sería la piña de manera que el fondo es el negro y estiliza la figura mogolló ¿vale? así que es una auténtica pasada yo la he combinado con el pantalón en verde de bengalina de SPG que queda súper chulo por las tonalidades y me parece un conjunto súper súper fantástico y primaveral y ahora la voy a ver combinada con el pantalón negro y con su compañera vamos al lío Cintia pues te lo mido ¿vale? mira esto digamos lo que hacemos para las que no nos conozcáis lo que hacemos en los vídeos personalizados nos decís vuestras medidas por ejemplo mido 110 de cintura este pantalón mide 45 sin estirar nada estirando la goma a tope mide 55 que multiplicado por 2 serían 110 ¿vale? este pantalón da como máximo 110 de contorno de cintura ¿vale chicas? a ver el que ha llevado el que ha llevado el pantalón de bengalina verde y la blusa de la piña aquí está la blusa de la piña lleva una apertura muy chula en lo que es la parte del hombro le acerco para que veáis para que veáis esto también llevaría lo que es el brillito en la piña su precio chica 29,99 las tallas desde una M hasta una 7 XL pues ya estoy no es bueno y ahora con la combinación de nuestro traje super venta en color negro nuestra americana negra de manera que veis que esta camiseta le da un toque informalito ¿vale? o le da un toque desarreglado como cada una queráis llamarle a nuestro traje fantástico ¿verdad? que bonito queda que comodidad ¿vale? porque siempre os digo que esta chaqueta lo mejor que tiene o lo mejor que nos aporta en nuestro día a día es la comodidad de la licra junto con el pantalón ¿vale? el pantalón que se me ve aquí la media mitad el pantalón detalle alto super cómodo y mirad que outfit tan bonito queda y que bruna verán vamos a por otro chicas el pantalón que yo llevaba en el anterior luz Edita que se me ha colado no he explicado es super elástico fijaros este pantalón también lo tenemos en blanco en rojo y en azul con topito en blanco su precio 35,99 la talla desde una 40 42 hasta la 66 68 ¿vale? llevaría bolsilla en lo que es la parte trasera ¿vale? empiezo por el luz este que llevaba ahora mismo el pantalón de Eric Rie 34,99 como ha explicado Erica la cinturilla ¿vale? no llevaría ni botón ni cremallera su precio 34,99 colores en rojo en rosa y en negro y en rojo bueno para las que sois de super conjuntadas como yo ¡voila! un conjunto super chulo con nuestro pantalón con piñitas ¿vale? y hojas verdes super chulos con mogollón de caída y yo en este caso lo he combinado con la americana negra para que veáis que bonito queda el conjunto y que estilazo tiene personalidad chica es lo que hace falta para vestirse con la ropa de Ica di que sí cógemelo con pi bueno pues ahora os enseño el traje en su máximo esplendor porque es una auténtica pasada el pantalón tiene una licra increíble ¿vale? tiene muchísima caída no se pega al cuerpo de manera que nos aporta una comodidad increíble super fresquito y con un traje que te puedes poner una cuña un zapato de tacón o que incluso el pantalón puedes utilizarlo solo o acompañado de prendas de un único color en la parte de arriba así que ahora lo voy a combinar con dos camisetas de color único ¿vale? en un color liso para que veáis que bonito queda pero no quiero que os quedéis en la memoria lo chulo que queda este conjunto y cómo estiliza la figura porque su fondo es color negro y queda maravillosamente precioso venga ¿vamos a por otro? vamos que me he quedado con la chaqueta en la mano que no pensaba que se la iba a poner no pasa nada chiquilla bueno el pantaloncillo su precio 29,99 las tallas desde una M hasta una 7 XL llevaría la cinturilla elástica ¿veis? un pantalón con mucha caída y el estampado pues súper original el fondo sería en negro y tiene las piñas y como hojita en tono verde la blusita pues exactamente igual el fondo en negro lleva el detalle del filo en amarillo de la blusita el cuello redondo la apertura en las mangas su precio 29,99 las tallas lo mismo desde la M hasta la 7 XL pues ya está vamos con otra combinación para las que no les guste combinada entera en el mismo estampado o las que quieran comprarse el conjunto pero quieran sacarle más partidos para ello hemos traído esta camiseta amarilla súper chula que también tiene la apertura en los brazos en los hombros queda genial tiene una caída impresionante creo que se está viendo es impresionante queda muy muy chula y ya cada una la lleva como más le guste hay gente que le gustara llevarla ajustada y hay gente que le gustará llevarla suelta ok si es verdad que es un tejido que si lo lleva pegado al cuerpo tiende a marcar las zonas no deseadas vale si yo un amarillo así me lo marco a la barriga normalmente pues no va a quedar tan bonito que si dejo la blusa bastante suelta y queda así con su caída vale es nuestra recomendación para las que no podéis ver la prenda desde cerca siempre os vamos a decir como queda mejor y ahora me la voy a combinar con el color que a todas os gusta y que seguro que os va a encantar fijaros que preciosidad de blusita ahí creo que se ve un poco más pardo si lo acerco creo que ahí se aprecia más el color en tono amarillo vale lleva a la espira unas perlas unas perlitas unos diamantillos su precio se me ha colado por la manga su precio 29,99 las tallas desde la M hasta la 7XL ¡ay no! nuestro color es el negro sí bueno voy a combinar el conjunto con las sobrecamisas en color mostaza porque le queda muy bien ya que las piñas van en mostaza incluso metiéndola por dentro del pantalón vale queda muy muy chulo pero bueno ya que ya he enseñado la negra pero digo vale voy a hacer la broma de colocarme encima la camisa qué bonita queda esta camiseta ¿verdad que sí? piedad esta mañana ya se la ha probado las dos y se ha decidido por el color negro una auténtica pasada tiene una caída y como veis estiliza genial una camiseta que vamos a combinar con mogollón de cosas y que ya sé que se va a agotar enseguida bueno pues me encanta esta combinación y con él vamos a terminar el directo de hoy espero que os haya gustado tanto como a nosotras y nada que paséis un jueves y viernes santo increíble que ya nos vemos el lunes en el directo nosotras mientras seguiremos subiendo fotillas de ropita que hemos recibido que hemos recibido sobre todo vestidos de fiesta ya los tenemos todos aquí así que imaginaros nuestra tienda de locos que tenemos ahora mismo a vuestra disposición para todas las que queráis mañana abrimos en horario de 10 de la mañana a 2 del mediodía aprovechad a las que no podéis venir normalmente porque coinciden los horarios a las que nos habéis pedido que tengamos la tienda abierta mañana para vosotras en exclusiva para vosotras abriremos de día 2 y atenderemos también el tema del online así que como llevamos retrasini todo hay que decirlo mañana lo pondremos al día así que escribidnos 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 y las que no habéis escrito paciencia que vamos con vosotras breve bueno que paséis una semana santa de lujo chicas pues esta es la misma blusita que la anterior la anterior era amarilla y esta en negro ha venido en esos dos tonos en amarilla y en negro su precio 29,99 lleva lo mismo las tiras en la parte de esta de los hombritos precio lo he dicho 29,99 las tallas desde la N hasta la 7XL la camisa nuestra fantástica camisa que no se arruga nada vale que lleva un bolsillito las pinzas en los lados voy a dejar esta camisa aperturas laterales las tenemos disponibles en 10 colores chicas y las tallas desde la 40 a 42 hasta la 64 ah el pantalón voy a decirlo otra vez el pantaloncillo su precio 29,99 las tallas desde la M hasta la 7XL para cualquier consultilla eso no dudéis en escribirnos nos vemos el lunes y para cualquier cosilla mañana por la mañana jueves santo y el sábado muchos besitos adiós